Felizmente liberado dice sentirse el sacerdote polaco desituido de su cargo como funcionario del Vaticano tras declarar públicamente su homosexualidad. Christoph Charasma, que tiene una relación con un catalán, dice que su vocación sacerdotal no discrepa con su orientación sexual. De esto y de lo que piensa de la postura del Vaticano sobre la homosexualidad, habló Charasma con Lourdes Ramos en Barcelona. Cayó como bomba. Yo soy fuera de Armadio, soy feliz. Era 3 de octubre y cimbró al Vaticano en una conferencia de prensa en la que apareció con su pareja. Para mí en este día pasa una verdadera liberación de mi vida. Una liberación que creo puede entender solamente una persona homosexual. Declaraciones explosivas de Christoph Charasma. Infierno, infierno preparado por personas homosexuales que no son comprendidas, que son rechazadas. Un sacerdote de 43 años que nació en Polonia. Miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el de más alto rango dentro del Vaticano que hace pública su homosexualidad. Ha hecho todos los esfuerzos necesarios para vivir como cura célibe. El Vaticano reaccionó de inmediato a través de su vocero. Padre Lombardi, portavoz del Vaticano, haya anunciado que no trabajó más en Vaticano. Pero el anuncio de suspensión de funciones sacerdotales he recibido por correo. Para Jaramza, el Papa Francisco ha llevado al Vaticano a una nueva apertura al pensamiento del amor católico. Sin embargo, piensa que hay grupos internos cerrados al tema de la homosexualidad. Porque la Iglesia enasconde la homosexualidad. La Iglesia no quiere hablar de homosexualidad. No la acepta como una natural y normal orientación sexual que podría ser vivida serenamente una base por la vida celibataria. Y afirma que la posición actual de la Iglesia es inhumana e inaceptable. Los delincuentes y pedófilos en la Iglesia católica son tratados mucho mejor de una persona homosexual. Yo no he hecho ningún delicto, ningún delicto. Su título de monseñor deberá ser anulado por el Vaticano, aunque él seguirá siendo cura toda su vida. Yo soy cura. Creo que no cambio nada en esencia de mi existencia. Porque yo me siento llamado por Dios. Yo he elegido valores cristianos. ¿Se quiere casar? Buena pregunta, pero esta pregunta es por los dos. La contestaremos cuando seremos en dos con Eduard. Yo no me imaginaría Camincaut sin él. Y hoy soy mucho más feliz que en toda mi vida de sacerdocio. Para este sacerdote el futuro se presenta con mucha incertidumbre. En su polona natal la propia familia ha recibido críticas y rechazo. Ahora el reto es recomenzar una nueva vida en pareja. Desde Barcelona, España, Lourdes Ramos, Univision.